¡Ahora sí! Quien está limpiando toda la cocina es mi hermano Echon Dávila. ¿Te puedes preparar, hermanito? Buenos días. No, no vamos a escalar de nada que buenos días. ¿Qué pasó? Me han dejado todo sucio con la carachama, no sé dónde me la han dejado. ¿Qué? Lo de ayer. La gente ha botado todo su desperdicio. ¿Quién no ha botado? No, no comimos. La gente tiene trayectoria. Ayer no he visto la noticia. Tantos años han botado tantos estudios para que se saque la carachama de la boca y me la deje por acá tirada. ¡Qué asco! ¡No, perdón! Esa es otra cosa que han dicho, Yanet. Yanet, cada cosa que tú dices o haces, sale en la prensa, en los medios. Yo no sé, la señora de acá se va a su huerto, todo tranquila, pero levanta solo. Permíteme, este el Rocío Pozo, agradecerle a la prensa. Muchas gracias a mis amigos de las web, prensa especializada. Yo a ustedes lo respeto porque ustedes sí son periodistas, no como esos mercachifles que se dedican a hacer chismes de espectáculos. Chismes de espectáculos y que desinforman. Efectivamente, el día de ayer hicimos una receta con un pescado muy sabroso que yo lo consumo desde chiquitita. Yo lo conozco como kashka y en la selva se conoce también como karachama. En diferentes regiones tiene diferentes nombres, Edson. Y bueno, ¿qué hiciste? Porque la Uchulu y yo comimos la karachama. Así es, mi querida Ethel. Efectivamente, como acá no había un lugar para poner la espinita, lo que hice fue colocarla acá en un vaso porque estábamos en vivo. Lo que sí me da mucho gusto, quiero decirte una cosa, porque yo al Perú no le tengo que explicar de mi amor a mi país, a nuestras comidas, a nuestras regiones. Así que la cosa por allí no va. Sin embargo, tengo que decirle a nuestro querido amigo, Edson Alexis, que me da mucho gusto que le ponga alcohol a la madrina, a la karachama. No, por favor, no. No, no, no. Aclará dónde está. No era que no quería comer la karachama, sino que tenía una espinita. Pero ahora, dime. No, porque el que usted está viendo en su pantalla no es eso, Alexis. No, es un usurpador. Es un usurpador. Es un, es un usurpador. Es un Alexis cuando yo lo conocí en un chico humilde, talentoso, que quería, que quería ser estrella. Pero después se convirtió, desde que a la karachama lo madrino, llané, llané. Por favor, espérate. Por favor, la karachama se quedó en el chistano. Lo que pasa es que hemos notado, dice alguna persona, hermano, no yo, en el canal, que se te han subido un poquito los humos. ¿Cómo? Dice tu compañero, el artista del año, que tú pasas y nos saludas desde que una persona te dijo que eras talentoso. Le quedan una nota preguntando a todos los camarógrafos, a todos, a todos los saludos. A ver, déjame una nota. A ver, ¿a usted los saluda? Mira, hermanito, mira lo que dice. Puedes voltear la cámara. Tradicioneros, tradicioneros. El hermano, camarógrafo de, por favor. Yo los saludo a todos. No. ¿Te saluda esto? ¿Te saluda? No.